¡Suscríbete al canal! Mod de Portal 2 ¿Qué tiene este mod? Pues bastantes cosas Ahora, para empezar, al final del video voy a explicar Cómo se instalan los sonidos Porque este no se descargan solos Es de Desno, el mismo creador que nos trajo El mod de las armas, que les traje hace poco Y pues en este caso Vamos a agregarnos lo que es Ok, estamos, para empezar Estamos en, ahí está Vamos a agregarnos lo que es el Portal Gun ¿Escuchan los sonidos? Está increíble, información de portal Tenemos el otro Portal Gun Portal Gun de Oro Portal Gun de Iron Portal Gun de Lava Portal Gun de Madera y Piedra ¿Ven? O sea, todo lo que agrega Y como los pueden ver ahí, todos tienen crafteos Lo cual está increíble También cabe mencionar que Pues... Este mod funcionaba desde la versión anterior Pero el problema que tenía era que las texturas se veían mal Entonces lo que hizo fue actualizar lo que es la textura Y... Pues está muy padre porque trae una mezcla de todos los mods Trae lo que son los turrets Las opciones del turret Que también se hace... Ah, bien, se hace un buen Tenemos las botas de caída alta Y... Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí están los pedazos del portal Tenemos lo que es la caja de música También no sé si... Si no han visto Este review que les hice mucho tiempo Este mod Tienen que verla Porque ahí mostré Todo Súper largo el video Y pues que tenemos acá El radio portal Son bastantes cosas Que todas las pueden ver aquí Está increíble esto Y como les digo La caja de música Les pone musiquita Que trae en la carpeta de sonidos La cual ustedes pueden cambiar incluso Por su propia música Poniéndole su nombre El mismo nombre que tiene el archivo Se lo ponen Y bueno, vamos a empezar con la review Como pueden ver Tenemos el portal gun normal Y vamos a disparar un portal Por... En este árbol, tal vez Ahí está uno Y vamos a disparar el otro Aquí Entonces, al momento que atravesamos el portal Vamos a salir donde está el árbol Ok, no funcionó Ok, vamos a ir por acá Creo que la hierba alta afectó Ahí está, ven Y estamos justamente en el árbol Creo que tiene algunos problemas Ok, ahí está Vean Y hace un sonido No sé si lo alcanzan a escuchar Ahí va Vean Y como que tiene algunos problemas Con el pasto alto Como notaron ahí Pero pueden hacerlo súper lejos Incluso, miren Por allá donde está el fuego No, más allá Creo que ya está Por donde está el fuego Vamos a entrar Para que vean cómo funciona Ahora Este mod está Muy, muy largo Así que puede que el video dure bastante Vean Aquí está el fuego Aparecimos Y pues bueno Tenemos lo que es el portal gun Normal Tenemos el de oro Básicamente son lo mismo Nada más que Pues cambia lo que es la Material con el que se craftea Y el color obviamente Miren Creo que sí tiene problemas Con el pasto Vamos a ver Tenemos el de iron Vamos a entrar Ahí está Y pues bueno Tenemos aparte Los portal guns Tenemos lo que es El arma de gravedad La cual está increíble Hay que Buscar alguna víctima Ok Aquí hay un pollo Hola pollo Ven Ven, 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 ven Ven No te vayas Vamos No te puedo tocar Ahí está Bien Vean Lo tenemos Una vez que Como que este mod tiene algunos problemitas Con el pasto Y las hierbas Traten de no usarlo Cuando tengan hierbas enfrente Porque como que no quiere Y bueno Tenemos aquí dos botones En las orillas Que aquí se ven muy pequeños Pero en sus dispositivos Tienen que ver bien Y Dice Shoot y Drop Con Drop Simplemente lo van a dejar caer Y lo vuelven a tocar Y con Shoot Lo van a lanzar Vamos que Hasta las nubes Lo bueno que es un pollo Y Pues que fue Caen lento No se va a matar Ni nada Nos va a caer como que Oh, sí Incluso podemos dispararla A ver Qué pasa Pollito Hagamos experimentos Feos contigo Pollo Oh, vaya Hice un portal en el pollo Pobrecito Murió Pero bueno También tenemos lo que es Las botas de caída larga Que Vamos a equiparlas Y con estas No van a notar la diferencia Pero básicamente Si me caigo Desde súper alto No voy a hacer daño Entonces Tenemos también Una sola bota Es así no entendí Por qué está solo No sé si es un bug del mod Porque tenemos las botas Y la bota Entonces está raro eso Pero bueno Y tenemos lo que es La Caja de música De portal Vean Suena Please Ok Tenemos Como unas A ver Hay que tocarla Tenemos la canción Still alive Radio loop When you're gone Ah no When you're gone Turret song Cara me Adió Y tenemos lo de Para tener la música Vamos a poner Still alive ¿Escuchan? Stop music Y como les digo Miren Pueden Irse a la carpeta Les voy a enseñar Cuando al final del video Como se copian Los archivos de sonido Pueden meterse a esa carpeta Y pueden poner Sus canciones de preferencia Nada más le ponen El mismo nombre Que tenía El del mod Y se va a reproducir Al momento que la escojan Aquí Entonces va a estar genial Pueden poner cualquier música Que es del santoje Y vamos a ver Radio loop Ok Música un poco loca Stop No quiero copyright Strike Ni nada de eso Tenemos One you're gone Turret song Y stop music Ok Y tenemos por acá Lo que son Los benditos Turrets Que Wow Ahorita no hay enemigos Aquí Pero Creo que porque estoy También en pacífico Vamos a cambiar Al mencionar que este mod Pues Tiene una versión antigua Que eran Eran turrets Aparte Que tenían más opciones Que esta Entonces se los baja en la descripción Por si gustan probarla Vamos a poner un turret Y bueno Vamos a Golpearlo con esta cosa Que se llama Opciones de turrets Que también es otro objeto Crafteable Todo lo que ven Es crafteable Perfectamente Crafteable Miren Incluso la caja de música Vamos a ver Vamos a golpear el turret Con esto Y va a decir Modo agresivo Apagado Hay que ponerle Prendido ¿Por qué me estás atacando? Me dijo There you are Ahí estás Y me empezó a atacar Modo agresivo Apagado Y vamos a poner Remover este turret Si no lo queremos Y Escucha un tonidito Cuando lo remueves Ahora Este turret Lo que va a hacer Es atacar Entidades hostiles En cuanto estén Cerca de tu casa Puedes craftear varios Y ponerlos En tu entrada De la casa Puedes poner Bastantes Y ellos solitos Van a apuntar Cuando vean Un esqueleto Un zombie Si ponen el modo Agresivo Los va a matar A ustedes Así que les recomiendo Que lo dejen Así como está Ahorita vamos a traer Un sujeto de prueba Para que vean Una pequeña víctima Donde están los spawners 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 Necesitamos un spawner De algo Que resista Más o menos Tal vez un slime Creo que los slimes Si aguantan Vean Atáquenlo Atáquenlo En serio Turrets Me están ignorando Ok Me están atacando A mi Porque no atacan Al slime Se están matando Entre sí What the fuck Ya Que miedo Como hablan Ahora Creo que se buggearon Los turrets Me están atacando A mi Cuando ya apague El modo agresivo Y no bajan Bastante Como antes Y me acuerdo Que en la versión Anterior Me acuerdo Que en la versión Anterior Disparaban flechas No bolas ni ve Bien Me suena un poco Loquito Los turrets Pero básicamente Lo que se supone Que Wow Me están buscando Preguntan Si todavía estoy aquí Dijeron Objetivo perdido Bien Están increíbles Aunque ahorita Como que no funcionan bien Les voy a dejar en la descripción El video donde les traje Uh Que miedo me dan Ya me voy Me voy para acá Adiós Me dan miedo Turrets Como les digo Les voy a dejar en la descripción Una review que les traje Hace mucho Del mod de turrets Que hizo Desno Pero aparte Solito No tiene nada que ver Con este portal Se llama turrets mods Y ese tiene más opciones Y ahí los turrets Puedes configurarlos Para que ataquen ciertos mods Por ejemplo Puedes hacer que un turret Ataque nada más a un zombie O que ataque nada más a esqueletos O que ataque nada más a creepers Entonces puede pasar un zombie Y si tú tienes un turret Programado para que ataque a esqueletos Nada más va a atacar a los esqueletos No al zombie O puedes ponerlo Que ataque a todos O sea igual Como tú gustes Está muy padre eso Baja en la descripción Y pues en sí Esta cosa Que es como que el jumper Está un poco bugueada La textura No sé si es normal Que se vea así O es parte del mod No recuerdo En la versión anterior Que fuera así Lo que hace básicamente Es hacerlo saltar Súper alto Y ahora da efecto de poción Por un instante Y me acaba de mandar tan lejos Que ni siquiera sé en dónde estaba Pero esto lo pueden implementar ustedes Si quieren No sé Armar algún parkour O alguna cosa extraña Y tienen que ponerse las botas Que les mostré Si no se van a lastimar Por la caída Entonces tienen que tener Las botitas puestas Así que ¡Woo! Esta versión te da efecto de poción Por un instante Pero lo cual Hace que dé un poco más de lag Si notan eso Cuando brincas te da lag Porque te da el efecto de poción La versión anterior Nada más te hacía soltar A lo loco No tenía Porque antes no había efectos de poción Pero bueno Tenemos también lo que es La información del portal Y vamos a ver Toda la información del creador Los ajustes Podemos Tener opciones Para los que hacen mapas Las personas que hacen mapas Vamos a ver Ahorita yo no hago mapas Es que no me voy a meter ahí Pero tiene opciones Para los que quieran hacer mapas Tenemos El soporte Para que los Mobs puedan entrar En los portales Dice advertencia Esto puede hacer Que tu dispositivo Se ponga lento Ok Si activas esta opción Tienes que tener Cuatro núcleos O ocho núcleos ¡Wow! Entonces no No se me da miedo Si podrían activarlo Pero estoy grabando No quiero que se eche a perder el video Pero con esa opción Lo que van a poder hacer Es que Los mobs Puedan atravesar Los portales Trolearlos Y demás Y También tenemos Los botones Los podemos cambiar De tamaño Ahorita Yo lo tengo Así Lo podemos Hacer no se Más grande Tal vez Set size Y ahorita Y vamos a ir Y vamos a ir A esta cosa Y miren Va a hacer brincar Más alto Tal vez Así que ¡A la máquina! ¡What the fuck! Las botas Hacen efecto Cuando caes También eso puede Que de lag Entonces Como pueden ver Ahí tenemos Las opciones Del brincador Y Tenemos bastantes Más opciones Por ejemplo Podemos Remover El límite De velocidad Para el gel De propulsión Y Pues ¿Qué más? Podemos checar Actualizaciones No hago caso Que el creador Lo actualice La dan aquí Y Me dice que tengo La última versión Así que no hay problema Y Tenemos el thread Oficial O sea La página Donde pone Los cambios Y demás Y aquí Para soportar Al creador O sea Darle apoyo Los créditos Y cerrar Entonces Creo que sea todo Por este video Señoras y señores El mod está increíble Pueden divertirse Trolleando mobs Con el portal Es más Vamos a activar Esa opción Ajustes Vamos a hacer Que los mobs Se puedan meter Al portal No me está dando lag A ver Entra oveja Entra Entra cualquier portal Bien Si está dando lag Vean Está transportando La oveja Vamos a ponerlo Más lejos Entonces Ahora Pueden transportar mobs Con esta opción Si les da lag Desactivenla Ok Pero a mi Creo que no me está dando lag Pero si les empieza a dar lag Esta opción Desactivenla Porque La advertencia Lo dice claramente Entonces Vamos a ir a ajustes Y vamos a Aquí darle Disable Y ya va a estar Desactivado Entonces ya no va a Teletransportar mobs Esto creo que es nuevo En la versión anterior Yo quería Teletransportar aldeanos Y no podía Y ahora ya se puede Lo cual está genial Porque puedes Trolear aldeanos Puedes trolear zombies Por ejemplo Viene un zombie Viene un zombie por ti Pones el portal En el piso Y pones el otro portal Muy arriba En una montaña Y obviamente Pues el zombie O lo que pase por ahí Se va a teletransportar Sin saberlo Y va a morir Entonces está Increíble este mod El arma de gravedad Ni se diga O sea Es Vamos a ver Ok La portal gun De piedra y madera No tiene botones Este es como que Toca si te teletransporta Es más como que De más corto alcance El de lava Tiene los mismos botones Si El de lava Tiene los mismos botones Y da bastante lag Cabe de mencionar El de iron No da tanto lag Y vamos a hacer un No llega muy lejos Cabe de mencionar También que no llega Tan 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 lejos Tiene el alcance De una flecha Pero muy corta Y pues Creo que sea todo Por este video Señoras y señores Es todo lo que tiene el mod Todo lo pueden ver En el Tumen Erems Que les traje ayer Y pues Nada A gozarlo Los turrets Coméntenme Que tal les funcionaron Porque No es normal Que me atacaran A pesar de que apague El modo agresivo Se supone que Al apagar el modo agresivo Pues nada más Atacan a los malos Me estaban atacando a mi Es más Vamos a intentar Poner otro turret Aquí A ver que pasa con ellos Hola Ya no me quiere matar Ok Vamos a agregar un zombie Me entretengo Con este modo En decir Monster ¿Qué ha pasado contigo? Pero es que este modo Me entretene bastante Es esos mods Que yo digo Es viciante ¿No? A ver Mátalo Turret Malo Se supone Que tienes que matar Al zombie Me incendia Mi turret No me defiende O sea No, no, no Se supone Que el trabajo Del zombie ¿Dónde está Mi gravity Goon? ¿Dónde está Zombie? Atrás 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 Te voy a hacer Brincar Con el bloque De brinco Y Shoot No Un poco más arriba Ok Lo matamos Ya está Muriendo Pero bueno Creo que sea todo Por este video Señoras y señores El turret Pues no Nada más No 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 ¿Quién eres tú? Alguien que te va a tirar Adiós Por no servir Ah No se mató Increíble Por favor Bájame Me encanta Que hablan Depende de lo que Estás haciendo Que increíble Y tienen lasers Y todo Pero bueno Creo que sea todo Por este video Señoras y señores Se cuidan Links en la descripción Ahorita les voy a enseñar Como se instala esto Y continuamos Esto funcione Como pueden ver Aquí tenemos un archivo Que dice Importante Lm Vamos a abrirlo Para que vean un poquito Como es la cosa Hay que copiar La carpeta Que se llama Portal Sounds En la ruta SD card De un al games De un al com.mojang Que es donde está Pues minecraft Así que vamos a ir para allá Vamos a copiar esto Vamos a darle En cortar O cortar O copiar Como gusten Cortar Lo que va a hacer Es borrarlo de aquí Y moverlo A la carpeta Donde vamos a ir Y copiar Va a ser un duplicado Entonces Ya si quieren tener Dos carpetas De lo mismo Depende de ustedes Entonces vamos a ver Lo que es SD card Com.mojang Games Com.mojang Aquí es donde van a poner La carpeta Y ahora si Nada mas lo que sigue Es cuestión De poner primero La textura Y luego El mod .js Para que no tengan Ningún problema Ni nada extraño Y pues Creo que sea todo Por este video Si les gustó No olviden dejar su like Porque este mod Está increíble Requiere lo que es Lo clancher Más reciente Y el minecraft Más reciente Que les dejé en un video Hace unos cuantos días Que baja en la descripción Y pues si les gustó Hacen su like Compartan el video Para que los demás sepan Creo que son los mods Más buenos Ya que Desno Hace Unos mods Que Dios es Wow El mod también Que hizo Como el de las armas Vamos que Muy buenos mods Entonces Dejaré todos los datos En la descripción Se cuidan Y bye Bye